Vamos todos, sí, convencidos todos, sí, de que va a salir bien. Dale, carajo, lo he dicho, ¿eh? Partido de personalidad. Partido de que no venga nadie aquí porque sea más grande que nosotros y se piense que se va a llevar un punto de aquí. Porque están nuestras hijas y llevamos cinco años en el pozo peleando para que vengan partidos de estos aquí, que la gente lo disfrute y nosotros también, para demostrar de lo que somos capaces. Así que vamos a disfrutarlo y vamos a ir a por ellos en el primer minuto, ¿vale? ¡Vamos, leales! ¡Una, dos y tres! ¡Uno, dos y tres!